Muy buenas a todos, en este vídeo os doy una serie de consejos para sacarse el trofeo logro carbono modificado que consiste en instalar al menos un implante en cada sistema y parte del cuerpo Bueno, primero a todo os voy a mostrar como tengo ahora mismo el sistema de implantes Hay que decir que simplemente se necesita un implante por categoría Como podéis ver yo ya tengo el trofeo y estos tres implantes me faltan ¿Por qué? Porque solo necesitáis uno en lóbulo frontal, otro en sistema ocular, sistema circulatorio, etc. Los implantes solo los podremos instalar en los matasanos Es una tienda tipo esta a la que voy a entrar Que tiene el icono de las tijeras o pinzas en el mapa Ya veis aquí, se representa con este icono y hay varios de ellos Una buena forma de filtrarlo y que se vean mejor los iconos es Os vais al filtro y en lugar de poner nada podéis poner un puesto de servicio Así se filtrarán matasanos junto a otras cosas pero ahora se distinguirán mejor los iconos Por otra parte, cada uno de ellos, cada uno de estos matasanos venden implantes distintos Hay unos implantes que solo están disponibles en algunos matasanos en concreto Entonces, bueno, pues por ejemplo yo el único que me faltaba era este El de sistema inmunológico Y muchos matasanos me lo vendían pero con el requisito de tener Me voy a ir a personaje De tener el nivel de temple a nivel 17 Y como veis ya a estas alturas es imposible Pero sin embargo, este lo he podido comprar Es uno de sistema inmunológico de nivel común Y me lo he podido equipar O sea que si veis que algún matasanos os vende uno que no podéis alcanzar Ya sea por dinero o por nivel Probáis en otro y ya está Los implantes también Y hablando de comprar Bueno, primero todo hay que decir que se van desbloqueando Los mejores conforme aumentamos nuestro nivel de reputación Ya veis que tengo nivel 50 Pues cuando tengáis nivel 20 de reputación Ya los matasanos os venderán mejores y más implantes Y luego en nivel 50 acabarán de vender los mejores, digamos Y luego lo que os decía Que además de ser comprados También se pueden desbloquear Realizando trabajos secundarios Y yo os aconsejaría esto Dejad este trofeo Para al final Vais usando los que vayáis desbloqueando trabajos secundarios Y yo el único que he tenido que comprar Como os digo es este Y este lo tuve que comprar para el trofeo también De segundo corazón Pero todos los demás Ya veis que los tenía disponibles Entonces es tontería gastarse dinero Hay que tener en cuenta Dejando de lado que ya subí un vídeo En este canal Sobre cómo conseguir dinero infinito Pero si queréis hacer las cosas legalmente Tenéis que tener en cuenta Que el trofeo de comprar todos los coches Os supondrá un gran desembolso de dinero Por lo tanto No gastéis en implantes Ahora Otra opción Si queréis también ahorrar todo el dinero Simplemente Pues ahorrar mucho Crear un punto de guardado Compráis todos los implantes Para conseguir el trofeo Y luego simplemente Volvéis a cargar la partida anterior Y así Pues ya tendréis el trofeo Y habréis recuperado el dinero Pues bueno chicos Espero que os haya servido este vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego